Gracias por ver el video. Y algunos colegas del interior nos hicieron algunas preguntas que se las vamos a mostrar a continuación. Estas son las velocidades intestinales vistas con... Esto salió ahora, ¿no? Esto es un paréntesis que hicimos para no dejar colgado el programa. Estas son velocidades intestinales vistas con el NBI y la magnificación electrónica. Que ven que se ven en un paciente normal. Esto nos permite ver a veces que uno infiere un festoneado, que es uno de los signos endoscópicos de atrofia. Pero uno puede aumentar y ver las velocidades conservadas. Entonces no estamos biopsiando, pero estamos viendo que están conservadas y ya podemos inferir que son normales. También lo mostró Bay recién. Podemos ver zonas de áreas... Zonas de velocidades conservadas y zonas con atrofia, con aplanamiento total de las mismas. Entonces vemos los parches en esos casos como... Asadol, ¿me permites un poquito...? Me quiero referir específicamente a esta imagen que estás mostrando aquí. Sí. Yo lo que quiero decir es que esto no es normal. La vellosidad normal... La vellosidad normal... A ver si puedo ir para atrás. Sí. Es así. Esta es la vellosidad normal. La otra lo que demuestra es una vellosidad como esa intermedia que yo les mostraba en el esquema que utilicé para el corte. Estas son atrofias parciales. Y en el centro, en esto, estos pits o agujeros que son las criptas, las bocas de las criptas, esto habla de una atrofia completa. Excelente. Este paciente, les cuento, fue un paciente que tenía una imagen endoscópica normal, que fue biopsiado igual por la solicitud del médico que lo había pedido, y la biopsia vino a atrofia vellositaria. Entonces se pidió una revaloración endoscópica porque quedaba a dudas que fuera todo tan normal y que hubiera atrofia. Y lo que vimos que era que tenía un leve signo como un mínimo festoneado, pues ya sabíamos el diagnóstico, y al hacer la magnificación vimos estas imágenes. Y ahí dirigimos la biopsia y bueno, vino de nuevo la atrofia vellositaria. Este es el mismo paciente con esas áreas, bueno, como dice Julio, esas zonas que están más aplanadas y después el aplanamiento total. Esta es la imagen sin magnificación, que se ve que se resaltan por la tensión electrónica, los aspectos endoscópicos característicos, y al magnificar ven ahí el aplanamiento de las velocidades. Cada punto oscuro es una... en el que viven es la boca de una... Y acá se ve bien claro. Y esto surgió, la otra vez lo estábamos, lo estuvimos charlando con Julio y con Edgardo, pero surgió a raíz de estos casos que veníamos viendo de pacientes celíacos, donde hacíamos la magnificación electrónica, que se veía eso. Estos son casos diferentes. Se veía eso, se veía eso y se veía eso. No sé a qué les recuerda a ustedes esto. A nosotros nos recordó a esto. A la piel de leopardo. Y bueno, hay un artículo que lo pueden ver, que lo publicamos, que era el signo de la piel de leopardo, el uso de la magnificación electrónica y el NBI en los pacientes con enfermedad celíaca. No es que vamos a describir nada nuevo, pero bueno, lo que contábamos no es un estudio prospectivo, sino es una serie de casos de pacientes donde en todo veíamos esa misma imagen, que bueno, que es característica aparentemente, porque después no se confirmaba con la biopsia. Y bueno, con ese signo poder avanzar un poquito. Así que bueno, nada, modo anecdótico, no pensamos mostrar, pero se abrió el espacio y aprovechamos. Y ahora, como cierre de la mesa y con los tips que tenían, tengo varias cosas. Ustedes vieron ese cartelito que se llevan todos adentro de la carpeta, que hay 10 tips. Eso fue elaborado acá en conjunto con Julio y con Edgardo. Y un poco para resumir todo lo que se hablaba hoy, ¿verdad? Porque en realidad... No sé ustedes, pero la verdad que a mí la actividad de hoy aprendí muchísimo. Me despertó la curiosidad que hacía un tiempo la venía perdiendo y realmente de corazón me la despertaron. Me volvieron a hacer esa chispa de querer aprender lo nuevo y estuvo realmente muy interesante. Y bueno, en ese cartelito lo que se pretende es resumir un poco esto y abrir una puerta a un nuevo cartelito, que ya estamos comprometiéndonos de ahora para hacerlo en el Congreso y en Gastroendo, o sea, fin de año, resumir y ampliar con todo lo que se dijo hoy en el Montevideo, 9 al 11 de noviembre. O sea, ahora se estoy comprometiendo desde ahora para, bueno, para ahondar en este tema. Le leo las tres preguntas antes de pasar al resumen de Edgardo. Una que mandó el doctor Fiorini de Maldonado, donde nos consulta porque le llegaron varios pacientes donde están adhiriéndose a terapias neuro... ¿Cómo es? No. Biodecodificación, bioenergéticas, como que terapias que, claro, que lograron cuál era el trauma que habían tenido en la infancia. Bueno, esta es la novedad que queríamos decir al final con Julio, que estamos organizando justamente el primer simposio de terapias bioenergéticas. No, con perdón, por ahí alguien hace alguna terapia de ese tipo, pero... No, pero el doctor Fiorini nos preguntaba realmente, para que él le decía, o sea, cada vez nos van a llegar más los pacientes, nos están preguntando, es real, nos preguntan. Entonces, una cosa es que un gastroenterólogo X, como, o sea, llámese Nicolov, Chec Median, Fiorini, le diga al paciente su respuesta, no, mire, no estoy de acuerdo, no tengo evidencia. Y otra cosa es que salga de una mesa con expertos como ustedes. Entonces, realmente eso, no me acuerdo que no tiene ningún sustrato ni ningún sustento, ¿no? No. Esa es otra de las preguntas que ahora... Sí, lo que creo es que, frente a todo esto que hablamos en la mañana de esta gran difusión mediática y este gran estado de alarma de la población, es un caldo de cultivo para la aparición de algunas situaciones no muy claras, como esto de la pastilla que te cura o el... o esto, esta novedad, pero simplemente eso. Después lo otro, otra pregunta que llegaron es el trigo sarraceno. El trigo sarraceno, a ver las nutricionistas también, capaz, donde productos libres de gluten, también leen en la etiqueta, y entre los componentes dice trigo sarraceno. Sí, creo que son aceites, son aceites, a ver... Permitido. Bueno. El trigo sarraceno está en los listados aptos para pacientes con enfermedad celíaca, como una variedad de trigo que no tendría los componentes comunes del mismo, o sea que estaría apto para el mismo. A ver, no, en realidad es más que nada una planta, por eso no es como el cereal, pero no contiene gluten y está permitido. Sí, yo... Quiero advertir algunas de las cosas que son generalidades de la advertencia en cuanto a la alimentación. En realidad hay que tener mucho cuidado, primero hay una confusión etimológica, digamos, en los términos de expresión del nombre. En segundo lugar, hay que tener mucho cuidado con el procesamiento de muchos de estos productos, porque en el procesamiento puede haber contaminación, hay que tener mucho cuidado con la contaminación. Y, por ejemplo, la avena no es un cereal que contenga epítopes, patógenos que puedan generar, desencadenar la enfermedad celíaca. Pero se considera que la contaminación, por lo menos de los cultivos que nosotros tenemos, es muy alta. Como para que un cultivo de trigo, perdón, para que una tierra cultivada con trigo pierda el cereal y no aparezca en nuevos cultivares sucesivos, se necesita por lo menos siete cambios diferentes de cultivos hasta que desaparezca el trigo. Todo eso puede llevar a la contaminación, pero no solo puede estar contaminado el cultivar de avena, sino puede estar contaminado el transporte, el proceso y la conservación del cereal. Bueno, para ir terminando... Perdóname, quiero dejar claro porque surgió una idea de la pastilla. Y la verdad que fui alertado de esas circunstancias que aparece en internet, una pastilla que los canadienses proponen como la solución a llegar rápido en un año o dos años, ya un año en este momento, una pastilla que se le puede dar antes de ingerir harinas prohibidas para que puedan consumirse sin ningún problema. Eso es el resultado de un trabajo de investigación en ratas, en animales, realizado por un grupo de canadienses. Primer trabajo que tienen realizado en relación a enfermedad celíaca, un grupo que no tiene ninguna experiencia en enfermedad celíaca y que por un sistema comunicacional patológico se lo abrió al periodismo general y se lo vendió como la pastilla que solucionaba la enfermedad celíaca. Hay una sociedad norteamericana de enfermedad celíaca constituida por amigos, cuya presidente a partir de este año es Elena Verdú, argentina, y alerté a Elena y al presidente de ese momento, Peter Green, y les dije, mirá, esto está apareciendo en internet. Entonces ellos sacaron una declaración en conjunto sobre los tremendos errores que se comunican en internet. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que se hace. No existe nada. Hoy, el producto que podría ser utilizado como coadyuvante de la dieta libre de gluten más avanzado es la Arasotide o la Arasotae, que está entrando en la fase 3 de investigación y necesita no menos de 3 años, si es que es efectivo, para ser aplicado en algunos individuos como adyuvante a la dieta libre de gluten, porque nada hasta ahora ha sido desarrollado para reemplazar a la dieta libre de gluten. Esto es concreto, absolutamente concreto. No se dejen llevar por ninguna otra información porque no es científico lo que se ha dicho. Gracias. 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 Gracias.